Conoce mis cuatro secretos para dar vida a tus personajes. Te cuento cómo hice yo al escribir La espía del rey, que trata sobre un clan de brujos durante el reinado Enrique VIII de Inglaterra. ¿Qué necesitaba primero? Sentirme bruja. Así que lo que tenía que hacer era un cambio de vestuario. Lo segundo, conseguirme unos libros sobre brujería. Elijo personajes históricos con vidas inusuales que encajen en el papel que he dispuesto para ellos. Y bueno, a mí me pareció que la familia Grey venía como anillo al dedo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues documentarse. Yo ya lo tenía estudiado porque, bueno, como hice licenciatura en Historia, me encanta ir juntando libros y los voy leyendo. Era para el Open Novel Acontece, entonces no podía elegir personajes que no conociera muy bien o un periodo histórico que no conociera porque si no, no me daba el tiempo. Y bueno, pues ya lo tenía más que estudiado y era cuestión de hacer repaso rápido. ¿Qué necesita una bruja para sentirse bruja? Una varita mágica. Elegí esta porque, bueno, tiene un dragón y además la piedra es de aventurina verde. Es una piedra natural que protege, protege la salud, protege el corazón, protege todo. Tenía que ser, vamos, súper real para mí. Y ahora ya me siento en el papel de Lady Sophie, la protagonista.